muy buenos días a todos los seguidores de las coronas ahorita voy a empezar a preparar mis paquetes que voy a enviar pero no puedo hacerlo no sin antes revisar un poquito mis plantas mis esquejes mirar cómo amanecieron y ahorita estaba viendo este esqueje dije este esqueje ya está listo para ponerlo en un galón y me llamó la atención porque el año pasado puse unos esquejes en unos vasitos como estos los compré ahí se ven y su etiqueta le quité los compré exclusivamente para plantas que me gusten mucho y que no quiera vender para saber lo que está en ese vasito no lo voy a vender porque mucha planta no tiene nombre el huevo se me olvida cuál es entonces mi seña era lo que está en este vasito no se vende pero dije ay pero si tiene si tiene tenedor cuchillito entonces aquí dice miren vendí la mamá a la señora irma sánchez quip quiere decir guardarla pero cuando vi la fecha no lo podía creer dice muy bonita 4 27 del 2020 qué es lo que yo les quiero mostrar no que muy bonita porque mi flor tiene pero lo que yo les quiero enseñar miren 4 27 en abril de este año cumplió un año mi mata a veces alguna mata es tan bonita que tiene una un retoñito una raícita de abajo porque las de abajo casi siempre pegan entonces yo creo que quité este esquejito no sé de si de abajo la raíz o de arriba no sé pero un año y cuatro meses tiene tiene esta mata un año tenía aquí mi cinta como no me la previne pero está como en tres pulgaditas tres pulgaditas aquí con este ustedes saben el tamaño del cuchillito aquí con el cuchillito se ve miren medio cuchillito tres pulgadas un año un año y cuatro meses esperando esta mata porque les explico esto porque no sé a veces mucha gente si dice es es caro pero imagínense llevar con tanto amor esa matita por más de un año que va a estar lista para venderse como para marzo del año que viene van a ser completamente dos años por 40 dólares así que amigas y amigos mucha gente lo entiende la mayoría lo entiende y saben que no es caro pero hay mucha gente que si luego a veces dicen no está muy cara la planta pero son dos años de cuidados dos años de trabajo dos años de espera entonces pues no sé y todavía aquí dice que para guardar no para venderla bueno es lo que les quería compartir un esquejito de año y cuatro meses aquí apenas en tres pulgadas pero lo importante es que aquí la llevo gracias buenos días